Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Sokka en otro vídeo más para el canal y vamos a traer otro poco más de Valkyrie Kone vamos a seguir con el sexto aniversario y medio de la versión japonesa vamos a ver qué han añadido, vamos a ver si merece la pena, ya sean tiradas fases, objetos, vamos a echarle un ojo a todo, vamos a verlo, vamos a ver si merece la pena algún personaje porque lo hayan puesto y sea interesante o alguna tirada antigua, vamos a echarle un ojo a todo, como digo siempre, vamos a liarla un poco, vamos a echarnos unas risas ya sabéis que cualquier opinión, comentario lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros si es completamente gratuito y ayudar al canal a que creéis que aquí podemos llegar cada vez más lejos que a veces ya no sé ni hablar y vamos a empezar, vamos a echarle un ojo a todo y a ver qué tal pinta así que vamos a ver vamos a ver, vamos a ver primero los personajes que parece que han puesto una tirada de suerte bien, han puesto a a Lonnie, domadora de guivernos estaba buscándolo por aquí pero no lo encontraba vale, Lonnie, domadora de guivernos vale a distancia a distancia a distancia de luz estaba pensando, digo, es a distancia o no es a distancia y aquí veo a distancia poca duda si ya lo pone aquí pero bueno ya saben que a veces nosotros nos gusta hacerlo difícil hemos dicho de luz no tiene mucha debilidad ni a fuego ni a tierra tiene buenas protecciones a agua, a oscuridad y a luz bueno por ahí va bien tiene grado dorado como vemos normalmente lo suelen poner todos los personajes nuevos vienen con grado dorado vale, su habilidad de acción luz solar rebelde a todos los enemigos les hace 160 de daño perdonad de daño de ataque mágico de luz aumenta un 20% del daño contra enemigos terrestres o sea 180 contra terrestres 160 contra los demás vale les aplica cadena sagrada la herida de luz y lo mismo es ir humano el foiyotun también juicio tres turnos y a ese ser humano el foiyotun vale a todos los aliados les aplica tiro certero a los tres aliados con mayor resistencia a la luz les aplica resonancia a la luz tres turnos que aumenta el daño elemental de luz por cada héroe de luz en el grupo o sea puede ser un 50% bueno si vamos con un equipo de luz es un 50% y además que puede haber algún que otro bonus pues bueno puede ser puede estar bien círculo de luz tres turnos ira divina a todos los enemigos 10% del daño medio de ataque físico y mágico de luz 20 veces a todos los aliados defensa física y mágica un 10% durante cinco turnos les aumenta vale la resistencia es el campo de gravedad 20 en nivel 1 100 en 5 suelo sagrado aumenta el 4% contra enemigos terrestres y aumenta el 8% contra bueno el daño elemental puerta perfecta a todos los aliados les aplica en la apertura tiro certero durante los 10 primeros turnos y constante aumento del 8% del 8% de ataque físico y mágico y del 10% de la precisión a lo mejor pueden ser 40 estos 8 y este 50 a lo mejor se puede quedar en 20 y 25 no lo sé la verdad yo creo que puede ser 40 a 20 40 a 50 pero es lo que yo creo vale resistencia a máquinas a todos los aliados aumento del 20% reducción a campo de máquinas vale quiero mirar una cosa disculpar vamos a ir a héroes porque quiero saber si esa última habilidad disculpar un momento quiero saber si esa última habilidad que hemos visto del daño al campo de máquinas aquí la tenemos bien 120 vale vale o sea reduce a todos los aliados por eso lo quería ver porque estoy mirando esto ahora lo explicaremos vale era 20-30 dije puede ser 20-30 20-20 20-30 50-30 20-30 20-20 o sea los 8 normalmente suelen subir a 20 y los y los 10 suelen subir a 30 porque no va haciendo 10 por cada sino hace 5 por cada entonces claro vale porque estamos hablando del campo de reducción de máquinas porque han añadido un nuevo una nueva con el battle de S3 S4 que pondrá ese campo de máquinas no hay ningún campeón nuevo héroe personaje o como lo queramos llamar no hay ningún héroe nuevo ya los hemos mostrado todos aquí no está aquí por eso digo que bien han añadido este conclave que ahora lo haremos y han añadido llegamos al final siempre a donde queremos pero tardamos un un buen rato la masacre de Luzbal perdonad disculpad vale los usa héroes humano usa humanos enanos y bestias los héroes de equipamiento que paralizan y lanzan cadenas sagradas con servilidad de acción pueden detener los autómatas los artefactos de luz son efectivos los héroes si pero es que no está hablando no está hablando de justamente eso que ese campo de máquinas que aquí la tenemos la tenemos en el número 9 y no habla de de dicho campo de máquinas a lo mejor está refiriéndose aquí de tener los autómatas pero claro eso es mucho suponer a ver damos un segundo ataque de oscuridad y un ahora barreras vale 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 auto habilidad constante campo de máquinas esta habilidad pasiva justamente seguramente son las tres pero esta habilidad pasiva es la que estábamos hablando antes de que teníamos que neutralizarla y justamente la única que la neutraliza es la nueva la nueva héroe bueno la nueva heroína porque el oni aumento de reducción al campo de máquinas claro entonces sí pero claro si no te lo explican tú tienes que irte a mirar el personaje que tampoco está mal no me quejo no me quejo de que haya que mirarlo y que haya que buscarlo para nada al contrario entonces este creo que lo pusieron el otro día entre medias de las tiradas y esto vamos a hacer una y después vamos a hacer lo otro porque ya digo ha sido normalmente cuando es final de parche final de evento de parche no de evento normalmente suelen hacer unas últimas temporadas intentamos que última temporada es última semana suelen hacerla demasiado floja como hemos visto un personaje que para quien tenga suerte pues que se arriesgue y que lo tire porque puede merecer la pena pero para para gente como nosotros que tenemos una suerte que es mejor ni mirar vamos a probar seis por si acaso si no he visto mal creo que he visto oscuridad todo entonces podemos poner todo el equipo luz ahí está Raspi Raspi Bicornia Jubilosa esta es nueva no lo sé es algo que no me ha salido como que fuera nueva imagino que a lo mejor es un personaje de a lo mejor de años anteriores pero bueno la echamos un vistazo y tampoco pasa nada Vals contigo a los tres enemigos cercanos 120 de ataque físico de luz cadena tronadora tres turnos pero solo afecta a ese irterio y bestia a todos los enemigos 120 como antes en vez de cadena tronadora herida de luz y juicio lo mismo a ese irterio y bestia a todos los salidores les aplica abundancia que prolonga los efectos beneficiosos ayuda divina dos turnos que aumenta todas las estadísticas por cada terio en el grupo aliado y en el grupo enemigo 10% o sea puede ser un 100% teniendo en cuenta que son todas y no es como siempre que a veces bueno como siempre que a veces como a veces pasa que las estadísticas sí pero la vida no aquí también afecta la vida entonces bien cuando esquiva por la finta aumenta la vida de la habilidad 3% cuando también cuando esquiva además le disminuye la defensa física 5% durante dos turnos bueno bien ira divina 10% del daño medio de ataque físico y mágico de luz 20 veces les aumenta a los aliados la defensa física y mágica 5 turnos 10% resistencia al campo de eclipse 20% en 1 100 en 5 aumento todas las estadísticas asimismo 8% imaginamos que puede ser 20 a todos los aliados de tierra daño contra aterios 8% y daño de elemental de luz también aumenta un 8% imaginamos que se pondrá en 20 y esto lo mismo ataque físico mágico y precisión serán 8 el principio y 20 20 30 como hemos visto hace un momento no sé si era de antes imagino que sí pero bueno por sacarla y por refrescar la memoria tampoco vale entonces hemos dicho luz 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 vamos a poner físico y vamos a probar luz no la tenemos creo que no esto tiene si tiene tiene grado tiene grado dorado porque cuando sí porque cuando están bloqueados a ver por ejemplo uno que esté bloqueado este no porque está en dorado aquí no voy a encontrar mira por ejemplo esta vale pone bloqueado claro si mejorar es que está para pero tú no lo tienes mejorado vale vale ya digo lo probamos en 5 perdón en 6 y si vemos que tal pues lo probaremos en 7 el próximo día la S3 S4 ya más adelante a lo mejor seguramente lo haremos porque no estoy seguro y realmente creo que los los vindicadores que ponían eran Ymir no los tenemos entonces vamos bien vamos poco a poco tenemos que ir sacando personajes héroes pero bueno tampoco es tan tan grave cuando pongan el próximo el próximo banner no el próximo evento pues lo traeremos eso sin dudarlo pero bueno a ver vamos un poco no me acaba de gustar Feles sí que la podemos sí que tenemos los materiales para subirla Feles creo que tengo 200 creo que tengo las pociones pero me faltan no me faltan tendremos que poner los objetos para que vaya mejorando pero veo que va un poco lenta la fase a ver porque uno y medio para bajar todo lo que hemos bajado les falta equipo porque creo que ninguna de estas dos están equipadas Fodma y Sosti sí están equipadas pero esta no estoy seguro del todo entonces dos que no dos que sí y uno que puede ser pero no sabemos perdonar joder disculpad que ya saben que mis narices son así que lo vamos a pasar sí pero que el tiempo que hay hemos empleado y como hemos ido no creo que nos dé para unas siete estrellas al menos en esta yo digo todavía nos falta mucho por eso no no pasa nada vamos mejorando vamos haciendo nuestras tiradas vamos poco a poco mejorando así que lo he dicho dos veces lo sé pero ya digo que vamos mejorando en el sentido de que vamos ampliando nuestro elenco de héroes y vamos mejorando que vamos haciéndolos cada vez mejores no es lo mismo pero me he hecho yo la picholio lo sé por eso lo he querido explicar mejor para que quédese un poco menos leoso aunque no sé si ha quedado menos leoso pero bueno lo vamos intentando hacer cada vez mejor tanto nosotros como en el juego vale ya digo es que hemos gastado tres tres diez y el problema es que tenemos y tenemos que encontrar una fórmula para evitar o curaciones o cortar esas curaciones o sea que la curación que le produzca no sea sanación sino que sea lo contrario no sé si existe me lo estoy flipando no le estoy diciendo que exista estoy diciendo que tenemos que buscar o equipos o armas o armas que nos permitan que no se cure o que si se curan que sea lo mínimo hay que buscarlo y hay que mirarse cada pieza y todo eso evidentemente pero porque lo digo creo que no es por equipo de héroes pero si por objetos es que nos falta nos falta por todos lados vamos a mirar un momento todo para que no se nos olvide nada vale hemos dicho que faltaba esto pero hemos hecho esto también no hay nada más por aquí vale 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 los objetos ya decía que yo que se hemos olvidado olvidado algo vale han puesto Tama Dios Giberno que es un objeto para si me lo quieren mostrar gracias que es un objeto para el nuevo personaje para la nueva heroína para Lonnie lo malo que no lo puede usar nadie más que Lonnie porque a veces nos ponían que si lo podía usar los demás pero perdía ahora bueno se puede farmear y cuando la tengamos que faltan creo que son 6.000 lo que necesitamos nos faltan 1.700 lo farmearemos lo compraré y lo tendremos ahí para por lo menos saber que está ahí vida de ataque mágico al héroe o sea la propia Lonnie le aumenta un 10% el daño contra enemigos terrestres 2 turnos 10% del daño elemental de luz tiro certero 2 turnos al enemigo más cercano le ha de disminuir la defensa mágica 2 turnos 180% del daño de ataque físico 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 aquí pone una M ¿verdad? aquí pone una M mágico de luz a los dos enemigos con menor resistencia a la luz les aplica cadera sagrada creo que es un objeto interesante pero solo es para ese personaje no creo que haya nada más interesante ya digo las cajas las abrimos no las compramos ahora las vamos a abrir y creo que realmente no hay nada más interesante porque los sellos bueno vale 15.000 por un sello me parece un poco aberrante ah bueno el libro de de Noel de la fase de Noel que aumenta el ataque físico y mágico y a los tres enemigos más lejanos les hace 160 de daño medio de ataque físico y mágico les disminuye la defensa física y mágica 4% durante dos turnos y les disminuye también la barra de habilidad 2% lo puede usar cualquiera que sea un manuifo y enano pues es un muy buen objeto y además lo pueden usar 3 3 3 razas que perdonad que tienen bastantes vale que tienen bastantes magos y y a distancias buenos o sea que bueno se puede digo donde estaba lo que íbamos a mirar en los objetos y ya digo creo que es un buen objeto que que puede merecer la pena farmearse a ver 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 nos quedamos las ahora lo vamos a abrir pueden dar vale lo más bajo pueden dar 10.000 diamantes si 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 pero te van a dar 30 30 30 30 30 30 un bueno que le vamos a hacer a ver aquí hay algo interesante nada algo más por aquí nada bueno son runas que son interesantes pero tampoco es que a ver un momento vale nada vamos a abrir primero esto y después a ver que donde está la cámara oculta 65 650 6500 de 12 creo que han sido si no de 13 o de 12 3 7 12 que ya estaba flipando de 12 11 han sido del más bajo y uno oye gracias uno de 650 tampoco nos vamos a quejar no que el otro que el otro día nos salieron buenas hoy no tanto bueno que le vamos a hacer siempre queremos que siempre queremos que nos salga algo evidentemente porque cada tirada es una cosa nueva pero no todos los días son fiesta por lo que vemos bueno no todos muy pocos son fiesta de 14 tiradas 13 malas una mediocre bueno ya digo el otro día tuvimos mucha suerte hoy no hemos tenido tanta bueno mucha suerte entre comillas porque de 30 tiradas 3 personajes realmente no es mucha suerte suerte porque conseguimos lo que quisimos si pero tampoco es que nos vayamos a tirar de los pelos ni nos vayamos a volver locos y creo que está bastante bien por hoy no se nos olvida nada no hay nada más bueno pues como digo siempre vamos a dejarlo por aquí ya sabéis que cualquier opinión comentario que lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal que creéis que aquí podemos llegar cada más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao chao